Buenos días a todos los presentes, el agradecimiento y a las personas que desde las diferentes plataformas siguen el círculo de lectura Guillermo Andréve. Como les comentaba, el homenaje al creador de los círculos de lectura en Panamá, el pionero Ricardo Arturo Ríos Torres, lo vieron en general 1.790 personas, el 79% Panamá y el resto en el extranjero, entre ellos Estados Unidos, México, Canadá y España. Eso es significativo, la gente toma este círculo de lectura como modelo, como modelo para hacer círculos de lectura familiares y amicales. Bueno, me corresponde ahora darle la palabra a la coordinadora Isolda de León Becerra. Adelante Isolda. Muy buenos días, Rosemary, muy buenos días amigos del círculo de lectura Guillermo Andréve, personas que están en las redes, bienvenidas todas, como siempre, a nuestra reunión mensual del círculo de lectura Guillermo Andréve. Muy contenta con lo que cuenta Rosemary sobre las personas que dieron el homenaje a Ricardo Arturo Ríos Torres. Bien, como siempre, estamos unidas por las lecturas. Inmediatamente vamos a iniciar y, pues, para iniciar nuestra reunión de hoy, le damos la palabra. Yo voy a comentarles La Carta Olvidada. La Carta Olvidada es una novela que publicaron después de la muerte de la autora. Tal vez ustedes recuerden la saga Las Siete Hermanas. Ella ha vendido más de 40 millones. Ha sido traducida a 34 idiomas. Una carta, un misterio, un secreto, que se describe a lo largo de la narración. Ninguno de los personajes se atreve a mencionarlo y mucho menos a sospechar. Algo que solo puede revelar la carta. Una carta que nadie lee por seguridad. A la muerte de James Harrison, a los 95 años, uno de los grandes autores de su generación, deja una familia rota y un secreto asombroso que pone en peligro a la clase dirigente inglesa. Johanna Halsman, una periodista encargada de cubrir el funeral, al que asiste la aristocracia londinense, descubre algo que a los demás parece no haber notado. Una carta que el actor ha dejado y cuyo contenido ha permanecido oculto durante 70 años. Johanna intenta develar el misterio, pero se encuentra con una firme oposición de personajes interesados en que nada cambie. Los secretos se dosifican con maestría, aumentando el suspenso. Johanna, la protagonista, es un personaje fuerte, poderoso, y logra transmitir sus ganas de saber la verdad a los lectores. Cueste lo que cueste, la autora de esta novela utiliza diálogos con descripciones breves y precisas y algún toque de leyenda para marcar, aumentar la incertidumbre. Cito, anoche se conoció la noticia que los célebres cuerpos de la torre de Londres han desaparecido. Dice la leyenda que estas aves llevan más de 500 años ahí, velando por la torre y por la familia real, por decreto de Carlos II. El cuidador de los cuervos reparó en su desaparición ayer por la tarde, y en estos momentos se está llevando a cabo una búsqueda a nivel nacional. Los lectores nos preguntamos, ¿dónde está la carta? Es la pregunta que nos hacemos página tras página. Este es mi comentario sobre la carta olvidada. Y ahora continúo con los controles. Adelante, Isolda. Interesante novela, Rosmarie. Y bueno, tal como habíamos anunciado, nuestra amiga Estela Ducuy va a hablar sobre su lectura. Va a compartirnos su lectura en esta oportunidad. Adelante, Isolda. Muchas gracias. Siempre me encanta este círculo de lectura y me encantan los comentarios que cada una de ustedes hace sobre lo que ha leído. Porque, por ejemplo, este análisis de esta novela que acaba de hacer Rosemary, yo de una vez estaba apuntando para conseguirlo. Aunque yo no soy una gran lectora de novelas, pero me encanta todo lo que sea misterio. Y por eso tal vez es que me gusta mucho leer ensayos, porque son como una novela de detectives que uno mismo la va viviendo. Y resulta que ahora siempre me motivo por la vida, por las cosas que me llegan. Y estuve en el área de Belice y de Guatemala, donde están las ruinas mayas. Y wow, me di cuenta que lo que yo sabía, no sabía nada. Entonces esto me abrió a comenzar a estudiar. Y de una vez estoy aquí con libros, filosofía maya, los dioses y los símbolos, los antiguos mayas. Y me encontré, porque lo que a mí, obviamente, por lo que he vivido, más me gusta es encontrar las diosas, la parte femenina en todas estas culturas. Yo conozco muy bien y me siento muy a gusto cuando tengo las imágenes en la India. Inmediatamente yo la veo, con quién está, etcétera. Todo, entiendo todo fácilmente. Los nombres para mí, que antes eran complicados, ahora los digo con qué facilidad. Pero entonces, ahora, me encuentro con esto de los mayas. Bueno, primero que por lo visto, las diosas, aunque eran importantes, pero no parecen ser lo más importante como en la mitología en la India. Entonces, aquí comienzo yo a buscar y a leer y a todo lo que me llegaba. Y me encontré con estos códigos. Códigos que son libros que ellos escribían, porque los mayas llegaron a tener un lenguaje supremamente avanzado, con los números. Yo no sabía que tenían esa cantidad de números, que tenían el concepto del cero. Pero el cero era una concha y me encanta esa idea porque la concha es vacía, es la idea de lo que no hay, del cero. Y en una concha, luego tenían puntitos para el uno, y entonces cuatro unos, una rayita era el cinco, y así seguían hasta, era basado en los números hasta el 19. Entonces, bueno, todo eso me llamó la atención y ahí ese, y me encontré con estos libros porque en las estelas hay, hay, pues hay los glifos. Ellos escribían un poco como el estilo de los japoneses que son como símbolos y que también tienen un sonido. O sea, ellos hacían esto. A ver si tengo acá uno. Sí, mira, acá. Y ven, acá hablan como, están hablando de números, algo con números. Estos son los números que les digo. Y estos son los glifos. En todo caso, comencé a leer sobre los mayas. Me fui acá, ya cuando llegamos acá, me fui al museo de MFA de Boston, uno de Harvard, buscando más información y ya con los ojos un poco más abiertos. Cosas que yo ya había visto, pero ahora las miro con otros ojos. Y veo cositas, comienzo, un pasito de hormiguita, comienzo a entender un poquito más. Es un mundo completo, riquísimo. Y es una cultura que tenemos que sentirnos orgullosos los centroamericanos. Bueno, no llegó hasta Panamá, aunque sí dicen en Belice decían que habían, tenían piedras que habían llegado desde Colombia. O sea, que sí pasaban por Panamá de alguna manera. El caso es que esta cultura llegó, desde, hablan de que se establecieron en ciertas zonas 7000 años antes de Cristo. 7000 años, es mucho. Luego, cuando hubo el, digamos, el gran desarrollo fue del año 1000, antes de Jesucristo, hasta el año 1000. Hay muchos misterios de por qué decayó, etcétera. Y hubo varias, hubo muchas. En esa zona florecieron las culturas, los solmecas. Y de repente me encontré, y esto es lo que les quiero comunicar hoy, me acordé de que hace muchísimos años, yo llevé a mis hijos a México y estuvimos en el Museo de Antropología, que es algo extraordinario ese museo. Es fascinante. Y aunque mis hijos eran chiquitos, se fascinaron, tendrían por ahí 10 años, hoy en día tienen 50. Entonces ya ha pasado un buen rato. Pero me acordé de una frase que yo había escrito, y que la tuve escrita en algunos como diarios o cosas, la pasaba cada vez que tenía una nueva agenda. Y esa frase dice, estos toltecas eran ciertamente sabios, sabían dialogar con su propio corazón. Entonces dije yo, uy, ¿dónde pongo a los toltecas en toda esta cantidad de culturas y de cosas? Y entonces me puse a investigar ahora. Y entonces me encontré con que, no todo, ¿por qué? Porque estos libros que escribían los mayas, los españoles se dieron mucho gusto quemándolos, y quemaron muchísimo. Solo quedaron unos cuantos, uno que está en España, otro que está en Alemania, otro que está, solo uno ahí en México. Y entonces, pero me encontré con un fraile que fue como el primer antropólogo, yo diría, del tiempo, y él se interesó que le contaran, y se aprendió el lenguaje, etcétera, y que le contaran los indios, y se llaman, los textos se llaman, los informantes de Sahagún, y me encontré esto en un PDF acá. Entonces dice, Estos toltecas eran ciertamente sabios, encontré la frase, solían dialogar con su propio corazón, hacían resonar el tambor, las sonajas, eran cantores, componían cantos, los daban a conocer, los retenían en su memoria, divinizaban con su corazón, los cantos maravillosos que componían. Entonces esto, los informantes del fraile Sahagún, le hablaron al fraile, de los extraordinarios dotes artísticas, de los toltecas, la palabra toltec, vino a significar en la lengua, Nahuatl, que es la que, la misma que hablaban los, los méxicos, que quería decir, artista, al dialogar con su corazón, el artista, podía atraer la divina inspiración, se convertía en el corazón endiosado, que equivale a decir, que es un visionario, que anhela comunicar, a las cosas, de la inspiración recibida. Entonces, aquí habla, eran los primeros escritores, eran los primeros artistas, ¿y por qué lo hacían? Porque dialogaban con su propio corazón. Entonces eso es lo que les quiero dejar como regalo, que a todas ustedes, que les encanta leer, que les encanta escribir, es porque hay un diálogo con el corazón. Entonces esa era la participación que tenía para hoy, que les quería comentar. Yeli, yo quiero hacer una acotación. Hay un escritor, don Miguel Ruiz Tolteca, que tiene libros interesantísimos, donde nos cuenta toda esa civilización, desde la escuela que era, que era sanadora, y cómo él recoge todo eso en los libros. Uno de los libros de él más interesantes, son los cuatro acuerdos. Ese es un escritor que a mí me fascina, y hoy he leído toda la obra de él. Miguel Ruiz. Muchas gracias. Lo voy a leer, discutiblemente. Y es que vale la pena ahondar en tanta sabiduría, y tan cerca, tan nuestra. Quería también aportar para Estela, tengo una hermana que vivió 22 años en México, es antropóloga, estuvo en la misma Ciudad de México, y en la ciudad de Chiapas, el estado de Chiapas, ha participado en las excavaciones y todo esto. Y me hizo recordar también Estela, mis hijos cuando estaban chicos de 12, 13 años, yo los llevé al Museo de Antropología, que es una belleza de lo grande, no te cansas de ver. Todos los diferentes departamentos, todas las secciones, es un mundo donde hay que todavía que seguir investigando y seguir conociendo para poder empaparse. Todo lo que mencionaste de los Tolteca, Meroteca, todo, teca, 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 había muchos más. Es fascinante. Igual los indios, los incas, también es fascinante. Ese es otro mundo también que tenemos aquí en América, y yo creo que nos debemos de enorgullecer que en América es donde se ven todas estas culturas diversas de diferentes épocas y milenios de años. Muy interesante los comentarios y las lecturas de Iquela y los comentarios de Isabel. Y eso significa que todas esas culturas han nutrido a nuestra literatura. Por lo tanto, la literatura hispanoamericana es tan rica porque se nutre precisamente de esas culturas y a lo largo de los años, pues, los autores las han retomado. Mucho del mito, de la leyenda, y todo eso. Muy interesante. Estoy escuchando tanto a Rose, a Isolda y Estela con relación a todas las presentaciones que han antecedido. También me voy por la parte cultural de este libro de Bertalicia Chen, que es Los chinos de Panamá, los inicios. Estoy comenzándolo a leer porque ya yo he leído otras lecturas de ella, otros libros de ella, pero me parece fascinante en este libro donde está haciendo toda la descripción de los chinos cuando llegaron a Panamá desde la época de 1850 para la construcción del canal y del ferrocarril. Todas las peripecias que pasaron estas personas de aquella época, todas las enfermedades habidas y por haber que ellos tuvieron para venir acá, que sentiría que sería como una jungla venir ellos, salir de China, donde es un país milenario y también tan rico en cultura y de tantas actividades de venir acá donde se encontraron una serie de inconvenientes. Pero eso era la época de ese entonces que traían a todos estos franceses, toda esta gente que traía para la construcción y que eran de manos fuertes. Pero sin embargo, lo que estoy comenzando apenas a leer, sufrieron mucho, sufrieron mucho y no les daban las condiciones adecuadas de su supervivencia aquí en el Istmo. Porque todavía nosotros, o sea, esto era un país de paso en aquella época de la Feria del Oro y toda esta cosa cuando se fue dando, poco a poco se fue introduciendo. Pero de los libros anteriores que leí de Bertalicia, cuando ella hace énfasis en cómo ha enriquecido estos chinos y dejaron su prole, su procedencia de personas, cómo han ido, los que han nacido aquí en Panamá pues se sienten muy panameños para seguir en las actividades comerciales, agrícolas, han dado, a nivel de todo el país, se han ido aumentando y siempre esa cultura es como muy, muy rica de admirar por toda su belleza y toda su fuerza laboral. Por eso todavía no puedo decirles mucho del libro porque miren, es bien grueso y creo que voy a aprender bastante y ya para terminar yo hago reciclaje de latas, de separo todo y entonces la misma Bertalicia me había llamado, me había puesto de que había hace como un mes un reciclaje allá en Ciudad del Saber de que tú podías llevar libros ya usados, libros que no necesitabas digamos de lectura escolar sobre todo y ellos te regalaban un libro, te daban una plantita y te regalaban un libro y entonces yo escogí que siempre me llamó la atención Memorias de una Geisha de una Geisha y entonces me llamó la atención del autor Arthur Golden y lo voy a leer porque siempre yo escuchaba y recuerdo haber escuchado en las lecturas iniciales cuando comencé a participar en en este grupo en la Excedra Books donde habían otras personas que habían leído las Memorias de Geisha y lo mencionaban y todo y digo y algún día yo tengo que leer este libro algún día y mira se me presentó tú podías escoger cual que digo y nada más me pueden dar un libro dice sí es un libro por persona digo ok dale y escogí este entonces yo pienso que todavía también tengo muchos otros que leer este también que de ayer engorda tu espíritu adelgaza tu cuerpo así que imagínense hay cualquier cantidad de lecturas interesantes de que cada quien puede exponer y le dan vida y ya ahora sí para terminar estuve con el imperador es la máxima autoridad del rosacrucismo a nivel internacional que estuvo por primera vez en Panamá y él decía de los gremios internos de los rosacruces ellos dicen todos somos neófitos los neófitos no 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 se crean que porque leemos demasiado lo sabemos todo no somos neófitos porque seguimos aprendiendo de otras personas y seguimos aumentando nuestro intelecto a través de un libro a través de una lectura entonces nos podemos morir y no sabemos y todo lo que existe o todo lo que ha habido o lo que hay actualmente en la humanidad nada más ese es mi mensaje gracias y bueno ahora sí le damos la palabra a Eva buenos días nuevamente yo siempre eternamente agradecida de este espacio mensual porque de verdad para mí esa hora es como que alimento mi espíritu además que me encuentro con todos ustedes y me fascina esta hora gracias Rose gracias Isolda y gracias a todo el grupo que está presente me encantó mucho la reseña que hizo Rose estos temas de misterio a mí me ponen así como que me angustian y todo pero bueno tienen su recompensa bueno Teli siempre con tu sabiduría de tu viaje yo aprendo tanto también de mí conocer esto y una pregunta tuviste allá en Belice ahora con los futuros gobernantes de la monarquía inglesa ellos estaban estos días por ahí así que a lo mejor también coincidiste con ellos no pero los vi pero vi que decían que iban a llegar sí sí que bueno bueno y bueno Isabel también me gusta mucho lo que presentaste en un tiempo yo escribí mucho también sobre la cultura china no libros pero sí hice hasta revistas y eso la verdad que la vida de ellos fue bien dura muchos de ellos no sabían a qué venían exactamente y traían sus ellos a ellos los dañó el opio porque ellos en el en el contrato que hacían pedían opio porque ellos lo consumían y acá parece que los afectó mucho y ustedes recuerdan la historia que ellos usaban unas trenzas y con la misma trenza se ataban a los árboles y ahí mismo se colgaban y morían la desoperación fue un poco también por los efectos del opio así que pero es interesante esa historia que es parte ya de nosotros porque fue la llegada de ellos que vinieron a la construcción del ferrocarril así que eso es parte del resto de esto bueno yo realmente hoy vengo en algo porque tengo un amigo que él es colega periodista somos amigos pero en una escuela periodista es profesor de español y escribe pero a él ha escrito ensayos y esto pero en obras solo he escrito dos que tienen que ver con el uso del gerundio aquí está esta prácticamente es la segunda edición él es un profesor de español muy preocupado porque nosotros hablamos y escribimos no solamente los escritores ni los periodistas sino todo todo en general la población hablamos y escribimos utilizando o basándola aquí digo utilizando en la base del gerundio y no siempre y aquí Isolda que es profesor de español también sabrá que es cierto lo usamos así así como usarlo no sé por qué quizás en la enseñanza en casa o en la enseñanza en la escuela primaria no nos hicieron ese ese balance de cuándo poder usar entonces él se ha dedicado a eso él también es editor de libros y se ha dedicado y yo digo que está haciendo una gran docencia porque por ejemplo algo que siempre me llamó la atención dice este trabajo o sea cómo usar el gerundio español dedicado exclusivamente al gerundio simple es la segunda versión revisada aumentada del gerundio periodístico porque él empezó por el gerundio periodístico porque realmente estaba en los medios y era lo que estaba viendo y lo que escuchaba y a cada rato cuando en algunos noticieros de televisión usan el gerundio mal me llaman y yo pero qué voy a hacer yo no tengo que ver nada con eso pero es como que él a eso le afecta y vive porque él lleva como una cruzada pero a veces digo bueno cuántas personas te escuchan o cuántas personas ha vendido ha vendido su libro eso sí quiere decir que si hay algunas personas que lo han le han puesto atención al tema entonces a mí me pareció importante traerlo a colación a este grupo porque tenemos un grupo de jóvenes o personas que les puede interesar la escritura y yo pues me atrevo a recomendarlo porque lo conozco a él y sé que ha dedicado su vida a esto porque en sus clases también enseñaba a los estudiantes a tenerse cuidado al utilizar el gerundio entonces creo que en este grupo es importante porque no solamente digo yo tengo bastante años estar en el ejercicio de periodismo y y cometo los errores cometo los errores la fortuna es que cuando nosotros los periodistas escribimos antes de publicarlo tenemos la oportunidad de hacer las correcciones entonces allí me digo esto tiene gerundio es más trato de no usar los gerundios por eso para no equivocarme y no cometer alguno de los errores que mi amigo el profesor Robert Kirk Fernández tiene aquí y lo bueno de la obra es que él ha incluido ejemplos ejemplos de cómo no debemos usar este gerundio por eso pues me pareció que era interesante que aprovechara este espacio donde tenemos ya personas muy reconocidas como escritoras y escritores pero también tenemos jóvenes o no tan jóvenes que pudieran interesarse en que cuando van a escribir lo lleven de la manera más prístina posible digamos obviamente pues la no hay el 100% de que uno pueda lograr eso pero nos acercamos a la excelencia que es lo más importante porque mucha gente nos va a leer y va a decir oye pero si ya está diciendo esto ¿por qué no lo hace? entonces hay que tener mucho cuidado cuando nosotros pues nos comunicamos ya sea a través de una obra o también como dice en el caso de los periodistas que lo hacemos a través de muchos canales no solamente el periodismo impreso sino ya pues en internet y tal los canales de televisión la radio todo eso los podcasts famosos que ya es como tener su propio programa de radio así que sí se los recomiendo porque es una buena enseñanza es más yo lo tengo aquí al lado cuando escribo porque lo uso de consulta así que sirve no solamente leerlo sino que también sirve de consulta bueno esa es mi participación hoy muchísimas gracias me alegro que estemos todas aquí con mucho entusiasmo para compartir lo que hemos leído no solamente durante el mes sino a través del tiempo gracias gracias por compartir este texto tan importante y esta lectura ahora le damos la bienvenida a Yuli Bucet bienvenida Yuli gracias buenos días a todos dicen que la mayor felicidad es o más bien la honda aflicción que puede experimentar un alma desencarnada es el respectivo conocimiento de sus buenas o malas acciones durante la vida terrena cuando la vista del alma se esclarece y agudiza del modo que percibe la intrincada urbiembre de las causas y efectos las analiza hilo por hilo y tiene en sí misma un cielo o un infierno Rosemary Tapia en esta oportunidad quiero presentarles el análisis de la obra El murmullo de la sombra de la escritora panameña Rosemary Tapia de ella se desprenden situaciones muy interesantes que les voy a leer a continuación cuando ante el sufrimiento de una pérdida no hay nada que decir como consuelo el vacío de un cuerpo terrenal no es lo único que se echa en falta sino también el vacío que se deja en el alma es difícil enfrentar la vida en soledad nos vemos frágiles al comprobar que esta no es eterna quien amamos dejó de existir la realidad golpea nuestro rostro nos hace sentir moralmente destruidos todo se desmorona a causa de un profundo dolor es un momento de cambio que marca un antes y un después en nuestra existencia donde emergen los sueños como reflejo de nuestro subconsciente con sensaciones y emociones que no pueden evitarse y que dejan su huella emocional porque no sabes si son sueños lúcidos o visiones reales de un ser atrapado en este mundo es allí donde ronda el temor a nuestro alrededor el miedo se apodera robándote el carácter y determinación te anula se proyectan sombras sombras que están en un lado oculto y que pocos pueden percibir la lucha por tratar de vencer esa fuerza maligna que ejerce poder ante una situación así la compañía y la amistad incondicional del que permanece a tu lado es de gran apoyo para dar un paso adelante cada día nos hace sentir que no estamos solos a buscar respuestas a lo que se está revelando fuimos hechos para ver a través de nuestros ojos una visión única y exclusiva ante estos fenómenos no estamos preparados para ver más allá y adentrarnos en la realidad las reliquias familiares o de sus dueños originales pueden desatar una maldición que siga viva cuando entre en juego como el portal que comunica lo sobrenatural y lo real historia que se teje entre dos mundos el inexorable paso del tiempo que lleva el susurro del que puede escuchar y el ojo del que puede ver reliquias malditas objetos que trajeron desgracia y llamaron a la muerte en este punto investigar es la clave para resolver asuntos pendientes que no fueron resueltos y que incluye una posible sensación el sufrimiento desmedido nos hace de cierto modo responsables de atar a este mundo a los que ya no están en este plano al no dejarlos marchar con nuestro pensamiento podemos comunicarnos y descubrir el propósito de nuestro sufrimiento las despedidas espirituales son necesarias para encontrar la paz y renovación interior para desprendernos de la angustia y desesperación llenar los espacios con el recuerdo del amor el ritual es terapéutico para aceptar la pérdida irreparable y resolver el duelo conflictivo es un acto simbólico y conmovedor la purificación para la transición cuando te reflejas a ti mismo con la personalidad y características positivas y negativas llega la aceptación el amor suele siempre llamar con fuerza para reconstruir tus pedazos y volver a sonreír la fe lleva a la esperanza para vencer los obstáculos y seguir nuestro camino descubrir que siempre serás recordado y recibir lo esperado nunca olvides que tienes información valiosa que has acumulado durante toda tu vida porque la mente es capaz de relacionar muchas gracias en esta oportunidad quiero felicitar a la escritora Rosemary Tapia por el manejo veraz de la información y la búsqueda de ella en este interesante tema que para muchos puede ser llamado simplemente ficción pero no lo es hay que ahondar en los terrenos del oculto para poder descubrir cuáles son esas sombras que todos tenemos y llevamos dentro ante todo pues quiero darle las gracias a la señora Rosemary a Isolda de León a todas ustedes por esas exposiciones tan maravillosas que se hicieron el día de hoy muy interesantes muchas gracias gracias Julie por el análisis tan preciso de la intención que yo tuve al escribir la novela porque en ocasiones tenemos un duelo y no dejamos partir a la persona nos aferramos y esa persona queda en esta esfera y entonces vienen los fenómenos sobrenaturales y se nos presenta esa despedida espiritual la deben hacer todas las personas sobre todo cuando la muerte es repentina porque no estaban preparados para una pérdida gracias gracias sobre la novela de Rosemary Tapia muy interesante como todos han estado también quiero hacer una observación la otra semana se celebra la etnia I así que es el momento entonces de agradecerle a esta comunidad por todos los aportes que nos han dado y por toda esta hermandad que han tenido pues con nosotros y el apoyo y la integración a nuestro país bueno en esta oportunidad yo voy a comentar la magia del Quijote es un libro escrito por Ricardo Arturo Ríos Torres y soy la de León Becerra quien les habla y creo que este es un momento y lo voy a hacer esporádicamente porque ya han iniciado las clases ya nos acercamos al mes de abril y que los estudiantes pues tengan la oportunidad de acercarse a la obra de Don Quijote Don Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes Savera y reconocer todo este aporte de este autor a nuestra lengua a nuestra a nuestra literatura de alguna manera le voy a hacer un comentario de uno de los capítulos de la magia del Quijote que habla sobre la saga de Sancho Sancho y y el Quijote como siempre en su amistad en sus andanzas y poco a poco se va dando un fenómeno que Sancho va adquiriendo mucho parecido una unidad precisamente de eso se trata la amistad entre entre ellos dos Sancho le ha ofrecido perdón el Quijote le ha ofrecido a Sancho ser el gobernador de la insula barataria y precisamente aquí él le da unos consejos y es importante resaltar que la obra de Miguel de Cervantes Savera siempre era una obra de cabecera de las personas de antes que consultaban ante una determinada situación y por eso es que antes uno decía pero esta sabiduría la sabiduría venía de las lecturas y viene todavía de las lecturas entonces el Quijote en esta oportunidad le da a Sancho unos consejos para cuando él llegue a la insula barataria entre esos consejos le da a recordar con orgullo y humildad que vienen de labradores es importante recordar de donde uno viene para saber exactamente también a donde uno está apreciate de ser humilde virtuoso y no peques de soberbia cuánto es importante ser humilde cuánto no hace falta la humildad y dejar de lado el creernos superiores eso es para todos los principios nobles deben acompañar la gravedad del cargo y ser guiados por la prudencia que los libre de la murmuración maliciosa miren cuán importante es esta frase en estos momentos en donde muchas veces existe el murmurar el hablar pero si la persona debe caminar con sus principios nobles es importante los valores que algunas veces se dejan de lado procura descubrir la verdad entre las promesas y dádivas del rico como entre los sollozos del pobre es decir es importante no dejarse engañar y proceder en realidad con justicia y con recta intención actúa con equidad miren que viene exactamente de los consejos que le da el pijote a Sanchez actúa con equidad no cargas todo el peso de la ley al delincuente miren algo que a veces nos gusta quiere decir no es mejor la fama del juez riguroso que la del compasivo que de alguna manera es un único consejo para aquellas personas que tienen las decisiones no solamente estoy hablando de decisiones judiciales propiamente cualquier tipo de decisión en la que uno tiene que ser compasivo y ver la situación en la que está la otra persona y ser empático ponerse en el lugar del otro sobre todo en estos momentos que estamos pasando porque en realidad aunque el virus propiamente va desapareciendo todavía sus consecuencias son muy muy visibles acá entonces si acaso doblar es la vara de la justicia que no sea con el peso de la laiga sino con el de la misericordia no te ciegue la pasión propia con la causa ajena hay que de castigar con obras no trates mal con palabras bien aquí finalizo este comentario de uno de los capítulos de la magia del tribote y como les digo poco a poco pues de alguna manera vamos a ir comentando a lo largo de los programas para que los estudiantes para que todos se sientan atraídos y vean que el libro es un libro maravilloso y la magia del tribote también bien entonces darle gracias a todos y darle gracias a Rosemary por su apoyo en toda esta plataforma a todos los que nos han seguido e invitarlos que formen su su círculo de lectura o que se unan al de nosotros y pues y agradecer también el trabajo de Rosemary Tapia es la continuidad de Ricardo Ríos Torres a lo largo de todo el país y durante muchos años así que pues ha sido un motivo de alegría y de este reencuentro y los invitamos entonces a nuestra reunión de finales del mes de abril muchas gracias como no yo también quiero agradecer a todos los que han permanecido toda esta hora pendientes de nuestro círculo adelante los invitamos para las actividades de Guillermo Andréve y de siembra de lectores estén pendientes en las redes sociales y ya saben si quieren pertenecer al círculo de lectura Guillermo Andréve se pueden comunicar con Isolda y lo incluimos en el círculo de lectura gracias hasta siempre de lectura de lectura de lectura de lectura